Si estás solita llorando, faltará morir Tranquila que yo sé de algo que alivia corazones Todo se olvida bailando, así que sonido y lunes Venga que olvides tus penas, lástimas y dolores Llegale, porque esta noche es de bumba Llegale, por abajo encender la fiesta de Moviéndo pa'lera, cerca de lo nó nena Dissecular, se話 la vera Lluvia, ven a que menea Moviéndo pa'lera, cerca de lo nó nena Desse meu raro, tú violo, ven a que menea Me pone loco cuando ella la guayo, guayo, oh Pero me da la forma en que la guayo, guayo, oh Mira mamita, en la que hazle, la roma te llama calle, esa pala calle, pa de huay darle, todo el mundo cuando la baile Sube la que sube la persona en esa tonda, mueve la cadera, hace boquera y conda Una de los capes su cuerpo es una bomba que explota cuando le gritan Mami gira, 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 gira tu macho, gira, gira tu macho, gira, gira tu macho, gira Lígale, vamos a hacerte la fiesta Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso Va y pasa lindo Y el puerto está como como va, como va, como va a rubiar Pa' pasarla caliente con toda mi mente Nos favorece el sol, tu roceado y el calor Susup, sube, cuenta, rarta como como va, como va Como va, como va, como va a rubiar Pa' Central, nadie, rewarding Nos favorece el sol, tu roceado y el calor No puedes Prozent, sube, sube Mas, 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 mas Mas, 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 mas No, 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 no ¡Gracias! 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 Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo sin ti, no cuento más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es de tu corazón Te estaba buscando por la calle y gritando Y esto me está matando Te estaba buscando por la calle y gritando Como un loco tomando This shit, that ice cup, Michelle, fight for that white gold This one for them good girls, them good girls, straight masterpieces Slilin', wildin', livin' it up in the city Got chucks on with Saint Laurent Gotta kiss myself, I'm so pretty I'm too hot, hot damn Caught a police in the fire, man I'm too hot, hot damn Make a dragon wanna retire, man I'm too hot, hot damn Say my name, you know who I am I'm too hot, hot damn Can't buy that money, break it down Girl, I said you hallelujah Girl, I said you hallelujah Girl, I said you hallelujah Cause uptown punk gon' give it to you Cause uptown punk gon' give it to you Cause uptown punk gon' give it to you Saturday night and we in this fight Don't believe me, just watch Don't believe me, just watch Don't believe me, just watch Hey, 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 oh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!